En este vídeo vamos a explicar cómo crear un examen aleatorio dentro de tu asignatura. Las opciones de configuración de la actividad de examen son iguales a las de la creación de un examen normal, solo que con preguntas fijas. Una vez creado y configurado un examen, debes acceder al mismo y añadir las preguntas pinchando en el botón editar examen. Este te llevará a una pantalla donde podrás elegir qué tipos de preguntas quieres introducir en tu examen. Como se trata de un examen aleatorio, deberás elegir del desplegable Agregar, la opción Una pregunta aleatoria. Para añadir las preguntas aleatorias, debes seleccionar del desplegable la categoría que quieres escoger y el número de preguntas de la categoría elegida que quieres agregar. Recuerda que para que aparezcan los exámenes variados, debes tener un número de preguntas amplio en las categorías elegidas. A continuación, aparecerá dentro del examen el número de preguntas aleatorias seleccionadas, todas mostradas en una única página. Puedes utilizar con estas preguntas las mismas opciones de configuración que con las preguntas del examen normal. Asignar o cambiar la apuntación de la pregunta, especificar o cambiar la calificación máxima del examen y asignar una paginación concreta al examen. Con estos sencillos pasos ya estaría creado el examen aleatorio.